Fue hace mucho tiempo, mucho más de que creas en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy comienza, la contaré para ti, sucedió en los mundos de las fiestas sin fin, tal vez te has preguntado la historia de las fiestas, pon atención, pues esta ahora comienza. ¡Gracias! 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 ¡Oh, John! ¡Un excelente Halloween! Así es. ¡Ha sido el mejor Halloween de todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡No, muchas gracias a ti y a tu gran dirección! Señor, no diga eso, señor alcalde. Ya, eres como un maestro. Yo no hablo con sueños, miestro. El tormento es tu talento, ya. De seguro es tu talento ser más oscuro con puro. Ya, haces que se abren las heridas y se abra la carne. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ya se muere que ya tiene el rey calabaza. Ay, y la espina que me diste, me lo sospecho. ¡Váyase! No sé si te pareció tanta emoción, Sarito. ¡No quiero ir! ¡Qué verdad es el marido! Todo igual. Al igual que el año anterior. Y el anterior, y el anterior. No puedo descubrir nada nuevo. Nadie puede negar que soy un tipo singular. Un talento por demás, sin igual. Si se trata de sustos en la oscuridad. Nadie hay que me pueda derrotar. Basta una pequeña dosis de mi encanto fantasma. Y hasta el más valiente hago creeré. Con tan solo mover, una mano esqueletal. He espantado a mil guerreros árabes. Más años de asado, todo sigue igual. Ya estoy cansado de tanto espantar. Y yo, ya, el rey de aquí. Ya me cansé de vivir así. Dentro de mí, huesudo interior, vacío estoy, vacío voy. Y debe haber alguna razón. Yo debo hallar la solución. Soy un profesional del espanto infernal. Y no hay nadie que aguante mi faz. No hay en todo el planeta quien conmigo se meta. Mi leyenda no morirá jamás. Y siendo yo muerto, mi cabeza desplende. Y recito a Shakespeare en besos. Ni hombre ni animal me puede imitar. Con la furia de mis gritos y mis gestos. Más que en paz jamás a comprender. Que este pobre rey que dictó la ley. Se cansó de gobernar. Si pudiera ser. Podría renunciar. Si pudiera ser. Hay un vacío aquí en mi interior. En busca de un que es sello. Poder yo no. No quiero ya más. Con esto no se apaga el dolor. Ya, yo sé cómo te sientes. No sé, ahora no. ¿O está ahí? Toma muchacho. Jack, amigo, soy yo. Jack. Jack, soy yo el alcalde. Jack, traje los planos para beneficiar el próximo Halloween. Jack. 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 Jack, tú sabes que no puedo tomar decisiones por mí mismo. Jack, ¿dónde estás? Jack, ¿dónde estás?